Hola Flor Hola Flor ¿Qué tal profe? Me mando Bien Oh no 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 nos saluda matías está llegando la gente hola profe hola ahí viene la Vicky hola Bauti cajonas son un montón los han dividido van a ser poquitos más de lo que esperaba hola profe hola Vicky hola una cosita les voy a pedir activen los micrófonos en mi clase los quiero escuchar a todos ok todo el tiempo los tenemos activados no me gusta a mi cuando los mutean a todos se hace aburridísimo me siento muy solito dando clases cuando están todos en el micrófono no es aburridísimo y ustedes saben como soy yo que a mi me gusta hablar hacer bromas ese tipo de cosas y de golpe está haciendo una broma están todos nudos nadie responde pero no porque te haga gracia sino pues bueno no podemos echarla ya que no nos podemos ver bien faltan 3 minutitos todavía así que vamos a esperar un cachito matías somos 15 restando uno que es el chico Kennedy y yo son 13 alumnos dos minutitos dos minutitos ruiditos que estás haciendo flor estoy escribiendo dos segunditos no 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 dabbé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, me toca más! listo ya estamos en horario ¿Arrancamos? ¿saben ser 15 más o menos siempre? 16 ¡Hola Valen! ¡Activa el micrófono Valen! ¡Hola Valen! ¡Te queremos escuchar! ¡Hola Valen! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Hola Amores! ¡Activen los micrófonos chicos! En mi clase es todo al revés. En las otras les dirán que no activen los micrófonos. En la mía es activar los micrófonos todos. Si se nos arma lío a veces, no importa por qué, porque se arma lío también cuando estamos juntos en el aula. Algo que alguno por ahí esté haciendo un cable o algo, siguen los nomás. bien. Creo que ya estamos todos. Ah no, siguen llegando. Mariano Martínez. Admitir. ¡Son una banda! ¡Hola Mariano! ¡Activa el micrófono Mariano! Bueno. 21 serían 19. A ver uno más, hagamos entre uno más y de ahí arrancamos. No se preocupen por el perrito, yo tengo dos. En algún momento lo van a escuchar ladrar el perrito también. Bueno, comencemos nomás porque parece que ya estamos. Si en algún momento... ¡Ahí no! Nachito Córdoba. Hay uno más. Ahí estamos. Bueno. Listo. Arranquemos nomás. ¿Dónde está la mica? Mica. Mica Cerrituela. ¿Dónde está? Me siguen listado, pero no la veo. Aquí. Ahí está la mica. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, comencemos chicos. Comencemos porque tenemos una horita nada más y quiero que la aprovechemos. Bien. Les cuento un poquito... ¿Tenemos algún compañerito nuevo en el grupo? No, creo. No, no. ¿No? No, no. Bueno, está bien. Entonces ya me conocen, así que vamos a hacer más cortita la presentación, ¿sí? ¿Lo saben? El profe Mariano conmigo van a tener informática. Van a tener una informática diferente a lo que ustedes tenían en el primario conmigo. ¿Por qué? Porque va a arrancar medio teórica. Hay uno de ustedes que tiene ruido todo el tiempo en el micrófono. Ese sí hay que silenciarlo para que podamos escucharnos todos. Ya les digo quién es. Bueno, se silencio ya. Difícil que lo agarre. Bueno. Les cuento. Van a tener una informática diferente conmigo. Porque es una informática más teórica. ¿Qué significa? Que hay que estudiar o leer. Más que estudiar hay que leer y comprender. Yo les voy a explicar todo así. No te asusten. Pero es una informática que nosotros tenemos que aprender porque es la base de todo lo que ustedes van a ver en el secundario, en toda la parte de informática. Seulsamente te pueden analizando. Y vamos conmigo. ¿Si? Van a ver. Van a ver y comprensar. De ahora. ¡Van a morir en el fase de supply de comunicación! Yooten en el tema. Por lo tanto, como el InspireNow se podría eso. Es ingresar desde el celular o desde la computadora a institutogenedy.com.ar Miren, yo lo voy a hacer acá, voy a hacer una presentación para que ustedes me vayan viendo. Ustedes tranquilitos van anotando, ¿sí? Quiero que lo anoten todos porque un año para el otro, por más que el año pasado han usado la plataforma, se olvida. Bien, vamos ahí. Bien, ahí les muestro cómo se haría. Ahí estamos, muy bien. Abro el Google, el Google Chrome, ya sea en el celular. ¿En el teléfono? Sí. Y pongo la dirección institutogenedy.com.ar Una vez que lo hayan hecho, le dan Enter, les va a aparecer la página del colegio. Desde el celular les va a aparecer diferente. Les muestro cómo les va a aparecer. Después les voy a mostrar. Mejor después les muestro. Desde el celular para que no nos hagamos. Y de ahí, bajo hasta la parte de alumno. Y en alumnos, voy a buscar plataforma. Sí, ahí en alumnos, porque ustedes son alumnos, fíjense, hay docentes, padre y alumno. Yo elijo la de alumno porque ustedes son alumnos. Plataforma. Una vez que le han hecho clic, se van a docentes, entonces, institutogenedy.com.ar Bajo hasta alumnos, plataforma, anótenlo a eso ahí en algún lado, docentes. Hago clic en docentes. Y busco el mejor profesor del colegio, que dicen que es el número 23. ¿Qué ha dejado? Bueno, a ver. Ahí busca el profesor Correa Mariano. En realidad no soy el mejor profesor, pero bueno, siempre está bueno creérselo un poquito, ¿no? Bien, ahí está. Correa Mariano, hay por lo menos 10 mejor que yo. Si no decir 20, pero bueno, déjámoslo ahí. Bien. En Correa Mariano hago clic y van a abrir todas mis clases que están ahí. La que ustedes van a usar ahora y que le va a llevar como un mes, más o menos. Porque tenemos material para un mes ahí. Es la número 2, la que dice apuntes de tecnología para primer año A y B del secundario. Me estoy aburriendo, chicos. No es como en el curso, con el grado. Ruido, 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 ruido. ¿Ya han desayunado? Ya nada. Nada, y así no vas. Aprender, tener que estar con la pancita llena. Para estimular mejor. Porque si no, estamos con energía. Desayuné más depresivo con tostadas, con manteca y miel. Eso es vida, y eso es vida sana. No como el bruto del profesor que desea una Coca-Cola. Eso te hace horrible al estómago. No lo hagan nunca. Bueno. Entonces, el 2 apuntes de tecnología. Hacemos clic ahí. Y fíjense, ya se abrió. Se dice que ahí están unos benditos apuntes. Escritos de puño y letra por el propio profesor Mariano. Así que... Si quieren, después se los autografío. Bueno, a ver. Los abrimos. Obviamente, si tienen que tener algún programa para abrir CDF. Pero que sí, si no los tienen, se va a saltar algún errorcito. Ya les voy a indicar cómo lo van a seleccionar. Así que ahí están los benditos apuntes. Puntes de tecnología del profesor Mariano. Ahí está, aparece un nombre. Un programa, ¿eh? Bueno. Hasta ahora parece todo muy bonito. ¿Por qué? Porque dicen, ah, mirá, mirá esa cara. No, no, no. Después yo, un robot dándole la mano a la... Bueno, no es mi mano. ¿Para qué vamos a mentir? Pero... Yo tengo una mano más oscura y más peluda. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Ahí, ¿verdad? Tampoco tengo tanto pelo, pero bueno. Y ahí, fíjense, ustedes se van desplazando y ahí están todos los apos donde tienen un índice. Y tienen cuatro trabajos prácticos para hacer. No es que les voy a pedir los cuatro puntos. Tranquilo. No empiecen a gritar, no. No quiero locura. Bueno. Eh... No, hoy lo vamos a recorrer un poquito a ver de qué se trata, cómo trabajar. Y todo. Y hoy les voy a encargar ya de trabajo por el número uno, que es bien fácil. Bien. Y seguimos bajando. Instituto John Kennedy. Creo que es el colegio de ustedes, ¿no? bien, y sigo bajando bueno, y ahí empieza todo, te cuento, yo traté de ponerle figurita de hacerlo bien gráfico, para que sea entretenido, porque como es una parte de mucha teoría a ustedes les puede llegar a costa, bueno, no solo a ustedes a los chicos, les puede llegar a costar así que bueno, trato de hacerlo bien gráfico ahí están unos tíos míos profesor, sea serio, estamos dando clases bien y seguimos bajando y la verdad es que todo tiene imagen ¿Profe? Sí Nacho escribió en el chat que se perdió ¿Nacho se perdió? pero Nacho se perdió hace como dos años Nacho ¿Dónde andás que no te podemos encontrar? cuando lo había grabado en la computadora jugando, Nacho me acuerdo, sí, bueno a ver a ver, ya vamos para el Nacho a ver, ¿qué pasa? a ver, repasemos los pasos a ver si lo encontramos en el camino a Nacho no se nos creen, Nacho, usted sabe que yo soy de tu broma bien ¿qué hago? abro el Google Chrome y en el Google Chrome a ver, repasen ustedes lo que han anotado a ver si está bien en Google Chrome gracias, profe la famosa mesa de ayuda que tengo yo ¿ah? se los presento ahí está, bueno a ver, Instituto Kennedy bajo hasta alumnos en alumnos plataforma en plataforma abro plataforma Nacho, no seguís, está ahí y de ahí me voy a docente en docente busco el mejor al mejor de todos al incomparable profesor Mariano número 23 soy yo aquí en este listado de profes ¿sí? hacemos clic ahí en mi nombre y ahí aparecen todas mis clases la que van a utilizar ustedes es la número 2 porque la número 1 ya la han visto el año pasado que era para primaria que era la parte básica de la computadora nosotros vamos a ver ahora tecnología abrimos ahí tecnología y nos muestra la clase que tenemos un archivito en pdf en formato especial post-crit que significa de hecho yo tampoco me acuerdo muy bien porque la década 90 apuntes de tecnología y abro ahí fíjense ahí se volvió a abrir cualquier cosa después le paso en instructivo bien aquí tienen todas las páginas de los apuntes de tecnología van a ver que está con muchas mismas bien gráfico todo ahí está el práctico uno fíjense tienen que leer fíjense porque dicen en base a lo leído explica con tus palabras que es la tecnología bueno yo les voy a ahora vamos a recorrer toda esa parte para que para que ustedes lo puedan hacer al trabajo práctico número uno para la semana que viene no se asusten que es re fácil parece difícil pero es fácil ¿estamos? bien hay una cosita que yo voy a que quiero que anoten que está diferente a lo que está aquí uno apuntó ¿sí? ¿por qué? porque yo quiero que ustedes entiendan más que me estudien de memoria bien dejarlo con un envase dejarlo a ese botoncito ahí bien ¿estamos hasta ahí? ¿lo han encontrado a Nacho por ahí en el camino? Nacho ¿andás por ahí todavía? sigue perdido Nacho sigamos bien bueno ese es el pdf que tiene que bajar si lo tienen que hacer desde el celular voy a mostrar acá voy a dejar de compartir para que ustedes me vean en grande después voy a volver a compartir ahí tenemos ruido en uno de los micrófonos como ustedes escuchen que pasa el verdulero o algo ahí pueden destinar al micrófono para que no lo para que nos deje tomar la clase bien atención bien lo que ustedes tienen que hacer en el celular se ve ahí es que no se va a ver bien es buscar el icono de google chrome que lo tengo ahí abajo de cualquier programa que usen para navegar en internet tocan ahí el escudo a lo que van a usarlo por celular y escriben la dirección del colegio institutokennedy.com.ar les va a aparecer ese escudo y que botón van a apretar ahí ingresar de ahí van a elegir ingresar bueno cuando ingresen les va a aparecer ahí un mensaje señores padres esto o lo otro para que paguen la cuota ¿ustedes están al día con la cuota chicos? no hay problema mío vense tranquilos a ver y después les va a aparecer este menú grande que tiene un botón grande en el medio y ahí van a buscar plataforma ¿verdad? ¿dónde andas? ¿chango? pasa que para acá se hace por un lado y para el otro la cámara se hace por el otro la mica se me mata de risa se me está riendo la mica ya le voy a contar a tu mamá bueno y ahí bajamos a la plataforma y en plataforma les aparece lo mismo que les aparecía en la computadora en la versión de computadora materias docentes ¿qué elegimos? docentes muy bien ahí mesa de ayuda están bienísimos bien bien docente al número ¿cuánto vamos? el 23 el 23 debería ponerle alguna marca que diga el mejor pero bueno ya era y ahí vamos cada vez veo menos y esto le va a pasar con un año y ahí aparecen todas mis clases y abro la clase número 2 no sé qué me dice la Florencia ahí no lo voy a tomar personal no sé Florencia no sé qué has dicho y ahí está levantar el celular no sé ahí está y ahí abro el no lo pasa que lo quiera el teléfono y ahí abro el PDF y se va a descargar en el celular eso es lo lindo porque lo pueden tener también en el celular al PDF y ahí vieja ahí está descargando ¿dónde me han encontrado un profe que diga si hay vieja? no es muy académico eso profe bueno a ver ¿dónde está malé? ¿qué pasa? ¿con un malé? no fíjense ahí lo he abierto los apuntes en el celular para que ustedes vean que lo pueden tener hasta en el celular los apuntes que no es un verso que no es que el profe le está vendiendo algo que no existe no bueno no es para tanto profe sigamos ¿eh? locura que tiene encima su profesor bien vamos a recorrer ahora los apuntes vamos a recorrer los apuntes como para que lo comencemos a entender les cuento está inscrito en un lenguaje bien sencillito pero la parte del arranque del comienzo de los apuntes necesita una esnudita porque está muy teórico muy teórico y cuando es teórico es difícil hasta para mí así que bueno eso lo vamos a trabajar ahora fíjense bien nosotros vamos a empezar a ver tecnología tecnología ¿por qué? porque es importante para nosotros entender ¿por qué el hombre ha desarrollado la tecnología y aquí le llamamos tecnología? bien les cuento la mayoría de la gente tiende a pensar que tecnología son las computadoras son los celulares el smart que todo eso es tecnología yo les voy a contar una cosa tecnología es todo lo que el hombre ha creado desde que está en el planeta tierra por ejemplo la remera que yo tengo puesta de Iron Maiden de Heavy Metal esta remera esta remera es tecnología el marcador que tiene debajo de la perita la Nai la Naiara ese marcador naranja que nos está encandilando a todos eso es tecnología también todo lo que nosotros usamos la taza en la que está desayunando la mica es tecnología también porque si no tendría que estar con las manos haciendo un hinchaje ¿entiendes? la lapicera con la que están escribiendo ustedes es tecnología los anteojitos que de una que yo sé que anda por ahí también son es tecnología todo lo que el hombre ha fabricado para sí es tecnológico y el objetivo de la tecnología es que el hombre viva mejor porque si yo anduviera sin remera con lo gordo que estoy la gente correría espantada y aparte en invierno por ejemplo si no tuviéramos abrigo nos enfermaríamos ¿entiendes? entonces el hombre ha fabricado la ropa para que la protege pierde y bueno es una cuestión de púdicas ¿sí? una cuestión de respeto de moral bien ¿qué dice Nacho? ahí estoy leyendo ya lo hice del celular dice no estoy siguiendo el chat ahí para ver si hay alguno que no ha podido arrancar para no alejarme mucho bien perfecto bien la definición que tienen en los apuntes les cuento la verdad ni siquiera yo le doy muchas bolillas a esta definición porque me parece tan teórica yo les voy a explicar la definición pero a mí me gusta más que ustedes a ver ¿qué dice la definición que tenemos? a ver les voy a mostrar los apuntes dos segunditos que quiero compartir la pantalla ahí está presentar ahora uy la nada y nos traga todo se ve se ve o no los apuntes no y ahora sí ahora sí y por qué antes no y ahora no está bien bien ahí está moré moré no le he configurado para que no puedan compartir moré que vamos a ver hoy a ver no se hace grande no se hace grande hay vuelta ahí está dos segunditos ahí me aparecen me aparecen esos bien adaptados dicen que eran algunos míos no se bien vamos con los apuntes de tecnología bien fíjense lo que dicen atención a esto ¿eh? le va a hablar el profesor Mariano y va a realizar una explicación que realmente el mundo va a detener a escuchar y va a decir todos al mismo tiempo bueno a ver dice la tecnología es una actividad social o sea que hace la persona que responde a las necesidades y demandas de las personas y la sociedad en su conjunto mediante el diseño de la producción de la tecnología ¿alguien ha entendido algo de todo eso? no no bueno entonces ¿qué va a hacer el profe? la va a explicar dice que la tecnología es una actividad que hacemos las personas y que responde a nuestras necesidades o sea a las cosas que las personas necesitamos y a las personas que pedimos y a las cosas que pedimos nosotros las personas mediante un proceso que es el diseño la producción y la distribución que es que la crean lo crean a los productos y los distribuyen entre las personas para que lo puedan usar bueno eso dice la definición yo le voy a dar una definición mucho más fácil y más bonita y fácil de recordar escuchen la tecnología es todo lo que el hombre realiza desde que existe con la intención de vivir mejor vamos de vuelta vamos todo lo que el hombre ha creado para vivir mejor es tecnología ¿se entiende? bueno ¿qué será tecnología entonces? a ver ustedes la ropa la ropa es un eje de la tecnología todo lo que el hombre ha creado para vivir mejor es tecnología ¿si? ¿estamos? sí bueno después van a ver que hay tecnología buena y hay tecnología mala que en realidad no es mala ni buena la tecnología es simplemente esto sino lo que los grupos nos la vamos estamos bien o mal somos nosotros ¿se entiende? bien entonces ya tenemos una definición de tecnología a ver anotenla por ahí te dicto yo anotenla porque no está sino a punto tecnología que es todo lo que el hombre crea con la intención sé vivir mejor es cortito lo que le voy a dedicar no sea tú lissandro lissandro te lo repito tecnología es todo lo que el hombre crea con la intención de vivir mejor con la intención de vivir mejor punto aparte no le vamos a agregar cuál es todo el proceso en la producción y distribución de productos tecnológicos porque no no me interesa esa parte de la definición sino que ustedes entiendan que es tecnología ¿sí? a ver les hago una preguntita para que ustedes vean porque necesito también un micrófono abierto ¿ustedes escuchan música ¿sí o no? sí los auriculares los auriculares para escuchar música ¿son tecnología? sí ¿y para qué les sirven los auriculares? cuéntame por escuchar pero si lo mismo yo puedo escuchar por los parrantes ¿para qué van a crear los auriculares si yo puedo escuchar por los parrantes? para tener un mejor sonido bueno también pero por ejemplo si es de noche para que no molesten a los demás claro para no molesten a los demás muy bien eso está muy bueno los auriculares que no tienen los parrantes que me sirven a mí para escuchar yo la música sin molestar a los demás ¿estamos? ¿estamos? bien o verán tiene una razón de existir el auricular si no nos quedaríamos con los parlantes nada más muy bien y si queremos escuchar varias personas ¿me sirve el auricular? no 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 ¿qué usamos ahí? los parlantes los parlantes ¿entiendes? bueno fíjense como el hombre ha creado algo para escuchar música solo y también ha creado algo para escuchar música dejando varias personas o más de una persona que son los parlantes bien bueno es un ejemplo de lo que es la tecnología la remera por ejemplo bien les voy a mostrar algunas remeras que me he comprado hoy porque ando re coqueto yo miren que linda que está esa remera SpaceX ¿saben qué es SpaceX? ¿no saben? ah van a aprender en la hora de tecnología con el profe es el proyecto oh estoy tirando todo acá es el proyecto de un señor que se llama Elon Musk que quiere llegar al planeta Marte quiere llevar al primer hombre al planeta Marte de hecho ¿y esto qué será? a ver si saben la NASA de la NASA ¿qué? ¿una chica que se llama Nazarena? no no es un proyecto es el proyecto espacial por excelencia de Estados Unidos bueno varias de esas cosas nosotros vamos a ver este año así que les va a gustar porque vamos a trabajar mucho con videos vamos a ver un par de películas también que no nos ve juntos yo pienso que la película que ustedes la van a poder descargar y la van a poder ver en la casa bien ¿sí? ¿sí? ¿qué pasa? este año vamos a ver los componentes de la computadora ¿cómo? este año vamos a ver los componentes de la computadora vamos a ver de la mitad del año en adelante eso cuando estremos ya a la parte informática porque toda la primera mitad quizá un poquito menos es la parte de tecnología bien por ejemplo a ver ¿qué puede ser? el mouse ¿es tecnología? sí sí ¿para qué sirve? para llevar las carpetas para otro lugar para dominar para manejar la computadora con mayor facilidad o sea sí ya sé que ya saben pero bueno lo explico yo mejor porque vamos más rápido ¿sí? bueno te cuento estos apuntes tienen 15 páginas fíjense ahí arriba pero son más que todo de leer lo importante es que ustedes lean estos apuntes esta parte que dice reseña histórica fíjense en la pantalla no es para estudiarla de memoria es para leerla y entenderla les cuenta un poquito cómo es que el hombre empezó a crear la tecnología desde el momento en que no tenía nada de tecnología yo voy a grabar algunas clases en el video que las voy a subir ahí a la plataforma y les voy a avisar para que ustedes las puedan ver y todo que trate de hacerlas divertidas espero que les guste pero lo que me interesa más que todo de esas clases es que ustedes las entiendan a las clases porque si ustedes no las ven no las entienden no tiene mucho sentido ¿sí? bueno le voy a hacer poquito lo que es la reseña histórica no la voy a leer porque leerlo es aburrido ya solamente hablando y con la distancia ya se hace medio aburrido cuento al comienzo el hombre no tenía tecnología no existía la tecnología de hecho el hombre viene según la ciencia ¿no? viene de los primates de los monos para que podamos entender todo vivía arriba de los árboles los primeros los primeros hombres no comían carne ¿sabían eso? no eran carnívoros como somos nosotros comían hojitas de los árboles o sea que los vegetarianos son más viejos que nosotros ahí ya se darán cuenta pero ¿qué pasa? en determinado momento como vivían en África y había era muy fuerte la temperatura el sol es muy fuerte en África se empezaron a secar y aparte de una época periodo geológico que hubo que produjo una gran sequía ahí donde vivían los monos ellos se tuvieron que bajar de los árboles y empezar a buscar alimento entre los chullales porque encima no eran pastizales eran chullales que estaban hasta más arriba de la cabeza de ellos ¿sí? entonces salieron a buscar qué comer la primera las primeras carnes que los hombres comían eran animales muertos porque el hombre al comienzo no sabía cazar y qué es lo que comían de los animales muertos sacaban los pedacitos y los comían y dicen que se revolcaban del dolor de panza ¿por qué? y porque esos animales la carne estaba descompuesta ya y si vos comes algo que está descompuesta te vas a revolcar del dolor de panza te vas a intoxicar y te vas a enfermar ¿m? pero ¿qué pasa? con el tiempo descubrieron el fuego y descubrieron el fuego y con el fuego empezaron a cocer la carne ¿sí? a cocinarla y se dieron cuenta que podían comer la carne bueno pero para eso ¿qué es lo que pasó? el hombre tuvo que empezar a caminar sobre dos patas porque al comienzo caminaba sobre cuatro patas ¿sí? los monos caminaban aquí sobre cuatro patas pero como eran tan altos los yuyos algunos monos empezaron a parar sobre las dos patitas de atrás que miran así y empezaron a caminar sobre esas dos patas esa ese es el primer ejemplo de lo que es una técnica ¿ustedes tienen técnica? ¿tienen técnica o no? cuando les pica a ver cuando les pica un pelito por ejemplo un cabecito les pica la frente ¿cómo hacen ustedes? muéstrame o rascamos a ver rascense estos tienen técnica eso es técnica rascarse es una técnica ¿por qué? porque fíjense usamos los dedos de una forma para rascarnos ¿sí? muy bien cuando nos por ejemplo cuando botezamos ¿cómo hacemos? que no crean eso a ver botecemos todo porque pasa así no distendemos un poquito porque está medio bueno hay una que se está desmayando hay barata flor cuídate con el otro la flor ahí bueno a ver bueno nosotros tenemos más técnicas de lo que nos damos cuenta hasta de noche cuando estamos dormiditos hacemos cosas que no nos damos cuenta por ejemplo ¿nos rascamos de dormidos ¿sí o no? a ver ¿qué dicen ustedes? ¿se rascan de dormidos ¿sí o no? ¿no? sí se rascan de dormidos y no se dan cuenta más de una vez cuando ando un mojito ¿qué es lo que hacemos? así no y más de una vez nos pegamos feo en el ojo en el ojo Juan tenemos descuento nosotros las personas el humano desde aquellos primeros hombres hasta ahora hasta la época nuestra hemos evolucionado tanto ya hacemos cosas sin pensar tenemos técnica movemos los dedos y todo hasta sin pensar por ejemplo ustedes hace rato han estado describiendo ni se han dado cuenta como agarran la lapicera ¿se han dado cuenta de eso o no? porque están tan acostumbrados a la lapicera y ya ni se fijan cómo ponen los dedos ¿por qué? porque ya se ha convertido en una técnica para ustedes ¿eh? fíjense como en todo el primario han utilizado lápiz después lapicera y todo ya se han acostumbrado tanto que fíjense su cerebrito su cerebro ya le dice a la mano cómo va a acomodar los dedos para poder escribir con la lapicera bueno y cuando caminan también piensan ahora va mi pie derecho ahora va el izquierdo ahora va mi pie derecho ahora va el izquierdo ¿han así por la calle diciendo eso? no no porque y como caminan desde que tienen un año a veces alguno un poquito más ¿ya son cuántos añitos tienen ustedes? yo 11 ¿quién tiene 11 todavía? yo 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 entonces tienen 11, 12, 13 años de caminar y cuando ya tienes 13 años 12 años 11 años de que caminar no vale que ni pensas cuando caminas qué pierna va primero y qué pierna va después ¿estamos? bueno aparte si se pusieran a pensar qué pierna va primero y qué pierna va después más de una vez darían un lujo así que nunca lo piden cuando vayan caminando ¿por qué? porque se van a trabar y se van a... oh ¿no? bueno estas cosas que el hombre va incorporando a medida que va educándose que va aprendiendo cosas y llega un momento que el cerebrito nuestro que el cerebro de la persona ya las hace de manera automática ¿estamos? cuando ustedes comen por ejemplo ¿se ponen a pensar cómo agarran el tenedor? no ¿sí o no? no miren ustedes otra técnica con las dedos con las manos que no sabían que tenían y la tienen ¿sí? con el vaso también que agarran el vaso así ¿no? ¿agarran así el vaso? no a ver les muestro una técnica a ver acá está a ver si se me ve a ver cuando se rasca en las narices cuando se rasca en las narices Miren todas las técnicas que tenemos, que por ahí no conocemos, ¿sí? Cuando tosen, ¿qué es lo que hacen ahora? Se tapan así y hay algunos que todavía no están acostumbrados a hacer eso cuando están por estornudar, por ejemplo. ¿Qué es lo que se recomienda? Por el tema del COVID. ¿Sí? ¿Sabe otra? Y cuando agarramos el celular, lo que tiene contraseña, pueden desbloquear el celular sin ver la pantalla, por tanto adentro. Ajá, también hay otra técnica. De hecho, les cuento. Yo no soy muy hábil con el celular. Ustedes, a la edad que tienen, son más hábiles que el profesor con el celular. O sea, miren la diferencia, ¿no? Yo puedo agarrar un palo de una batería y girarlo a una velocidad como puede ser el hipótero. En eso yo les gano a ustedes. Pero ustedes con el celular me ganan a mí. Para que ustedes vean, para que ustedes vean que no todas las personas somos buenos en algo. Hay personas que son mejores en algunas cosas y peores en otras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las técnicas las vamos incorporando, las vamos aprendiendo nosotros. Bueno, ¿qué pasó con el hombre? Fue evolucionando y aprendiendo más técnicas. Para cazar, por ejemplo. Y al mismo tiempo comenzó a fabricar herramientas. Una de las primeras herramientas que fabricó fue la lanza. Yo voy a hablar de las lanzas. Dios no. A ver, acá vamos a ver. Fíjense con qué están cazando ellos en la pantalla. Están cazando con lanza. Sí. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué no cazan con cuchillos mejor? ¿Qué opinan ustedes? Porque existía ahí. Y capaz que si hay que existir con una piedra filosa podrían cazar. Pero ya tiene hilo que le sacaron filo también a la lanza. Bueno, les cuento. Lo primero que el hombre descubrió fue la piedra. Fue la piedra la que le sacaba el hilo. No existían los cuchillos todavía. Y con esa piedra filosa cortaba la carne. Y con esa piedra filosa atacaba a lo que cazaba para poder comerlo después. Pero, ¿qué pasa? Más de una vez, ¿qué es lo que le pasaba al hombre antiguo? ¿Qué es lo que le está haciendo el oso acá? El oso, cuando vos te acercabas mucho, te agarraba y te pegaba una paliza. Y más de una vez, lo mataba el oso. No sé por qué más grande. ¿Lorencia te estoy viendo dos vinte o no? Mira lo que voy a decir. Me aparece dos vinte. Vale, parte. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo estos palos largos, que los sacó de unas ramas. Y con eso fabricó, ahí lo estoy mostrando con el mouse. Y con esto fabricó la lanza. ¿Para qué le servía al hombre? Para lastimar al animal estando lejos. No estar tan cerca del animal y con el palo ese lastimar. Pero no solo eso. Aprendió a que le iba mejor casando cuando no iba solo, cuando iba a suvar. Acá son tres. Hay uno que está con ruido ahí en el micrófono. ¿Qué es lo que ha pasado? No, perfecto. Fíjense. Bueno. Bien. Entonces aprendió a casar en grupo. Y con lanza, ¿para qué? Para estar a distancia del ojo y poder lastimarlo sin que lo lastime él. Si no, perdía siempre, ¿sí? Perdía siempre en el mano a mano. Imagínate. Mirá la mano que tiene el ojo y mirá la mano que tiene él. Y aparte la fuerza que tiene el ojo es tremenda. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue mejorando sus herramientas. Fue mejorando sus herramientas. Capaz que ni sabe que tiene el programa interés. O sea, yo veo acá y se ve cuando habla. Bueno. Sigamos. Entonces, fíjense. Esto era el ojo, el antiguo. Y después, ya, abanduó el ojo. Y ya se convirtieron en lo que conocemos como indios. Ya se agrupó en tribus. Primero eran clanes y después fueron tribus. Y dije, entonces sigue teniendo lanza. ¿Qué otra copa tenía que hacer? Tropa. Uh, no le envía. No, arco. Me parece que es Jonas el del problemita del ruido. Arco y flecha, muy bien. Con el arco y flecha ya podía estar re lejos vos del animal que querías cazar y tirarle sin estar, sin que te veas siquiera. Esa es la diferencia. Miren ustedes, los primeros hombres peleaban contra los osos, contra todo lo que querían comer, eso, con lo que querían cazar. Luego fabricaron las lanzas para estar a un metro o a dos metros y poder lastimarlo al animal sin que el animal, aunque le tire manos caso, lo alcance. Y después segmentó el arco y la flecha, donde podía estar a muchos kilómetros, no muchos metros, perdón, no kilómetros. A muchos metros y desde varios metros tirarle la flecha. O sea, a veces el animal ni lo llegaba a ver cuando le tiraba la flecha, ¿eh? Y bueno, hoy en día tiene las armas de fuego, por ejemplo, que son el revólver, las pistolas, las pistolas, donde puede estar a una cuadra si querés, ¿sí? O sea, miren la distancia, o más, porque hay una gestión de largo alcance, y poder cazar de esa manera o poder matar de esa manera. Vamos a hablar de la tecnología bien usada y mal usada, ¿sí? Entonces fue evolucionando con sus herramientas. Pregunto, ¿la lanza es una herramienta? Para cazar, sí. Para cazar, sí. Sí, sea que sea para cazar o para lo que sea, es una herramienta, ¿sí? La pistola también es una herramienta. Miren todas las herramientas que hay, hay más herramientas de las que realmente no son más buenas, ¿sí? Bien. El hombre después empezó a agrupar en tribus, ¿saben por qué lo hacía? Porque se dio cuenta que se podía proteger mejor cuando estando siendo el hombre. Perteneciendo a un mismo clan o a una misma tribu, podía defender a su gente o a cualquiera de ellos, viviendo todos juntitos. Por eso es que los indios, por ejemplo, vivían todos con sus casistas, sus chocistas, todos juntos, ¿sí? Y ahí es que las tribus se convierten en lo que se llama etnias, que son rastas, ¿sí? Son rastas, ¿sí? Son rastas, eh, bien. Y siguió inventando y creando tecnología. Y esa tecnología la llevó a lo que vemos acá, fíjense, a las edificaciones, que primero eran de ramitas, luego fueron de madera, luego fueron de piedra también. Y hoy son las rastas, las edificaciones. ¿Dejen todas las paredes de la casa de ustedes? La mía de ladrillo. De ladrillo y cemento. Muy bien. También hay de adobe, ¿sí? Por ejemplo, en la época de Manuel Belgrano y un poquito más acá también, al comienzo del siglo XX también. En la historia y en algunos lugares, ¿no? Hay edificaciones de arroz que tienen como un barro, ¿sí? Un barro que se seca, que es bien duro una vez que se seca. Bien. Y al comienzo, ¿qué es lo que hacían? Cuando ellos querían vender una vacuita, no había moneda. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre quería vender una vacuita por pieles. ¿Qué es lo que hacían? Es que te entregó una vacuita y vos dame dos pieles de otra. Y parecía frío, ¿no? Bueno, eso se llama trueque. Eso es lo que existía al comienzo. Pero, ¿qué pasa? El trueque empezó a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque más de una vez se enojaba cualquiera de los dos. Y decía, no, ¿cómo yo te voy a dar esta hermosa vaca que tengo? Que da leche y que el día de mañana te la podés convertir en miles de hamburguesas. Porque de una manera cuando... Y vos me vas a dar esas pieles todas rotas, ¿eh? Y te peleaba a la gente. O sea, no les parecía un gusto el intercambio. Y empezaron a crear monedas que en realidad eran de piedras. Las primeras moneditas eran de piedras. Y después cuando descubrieron el metal, empezaron a hacer monedas de metal. Hoy en día son de aleaciones. En realidad que no es bronce, sino es una mezcla. Ya vamos a hablar de material. Vamos despacito, ¿sí? Bueno, y el hombre siguió evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que llegó a esta época en la cual ya anda por el espacio. Para eso tuvo que fabricar un montón de cosas antes, durante toda la historia y llegar hasta ahí. Bueno, ¿me van siguiendo hasta bien? Sí. Bien. Sí. Les cuento. Las cosas que el hombre inventó, algunas le hicieron bien y otras cosas le hicieron muy mal. La mayoría de las veces el hombre hizo cosas buenas y con la mejor de las intenciones que sirvan para cosas buenas. Por ejemplo, los hermanos Wright, al comienzo del siglo XX, crearon el primer avión. Pero, ¿qué pasa? Otros hombres años después usaron esos aviones para las guerras. Y los hermanos Wright, no, ni habían pensado en usar un avión para la guerra. Ellos crearon el primer avión para que el hombre pudiera por la guerra. Fíjense cómo algo que ha sido inventado para algo bueno, después el propio hombre lo terminó usando para cosas malas. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque las cosas que crea el hombre tienen un impacto positivo en el medio ambiente o en donde vive el hombre. Y tienen un impacto negativo también. Por ejemplo, la dinamita. Cuando se creó la dinamita, les cuento. No se creó para usarla en bombas o para hacer daño, para destruir gente. Se lo utilizó para romper montañas y crear caminos. Romper partes de montañas y ahí poder crear caminos. Y con los años el hombre lo utilizó para la guerra. Fíjense, esto quiero que tengan bien en claro. Muchos de los inventos que se crearon, se crearon con la mejor de las intenciones. Pero después de los años el hombre lo utilizó para cosas malas. ¿Sí? Entonces, no podemos culpar a un inventor, a alguien que creó algo, de que culpa de él. Ponen bombas ahora, ¿no? Para averiguar bien cómo fue la historia, para qué la creó ese hombre y por qué la están usando para cosas negativas. ¿Sí? Bien. Esta sirena que se escucha, esto es acá. Lo voy a cerrar aquí. Bueno, eso es lo que tienen en esa página, ¿sí? Bien. Yo lo sigo pasando. ¿Y cuál era el propósito de la tecnología? El propósito es ayudarlo al hombre, ¿sí? Acá quiero volver un poquito para atrás, porque se van a encontrar un par de términos. Algunas citas que yo tengo. Esperen un cachito que voy a silenciar. Un cachito, dos segunditos. ¡Adiós, dos! ¡Adiós! 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 volvemos algún vecino se dejó el auto ahí con la sirena prendida con la alarma prendida y bueno hoy se lo escucho un poquito pero espero que no salga por el micrófono bueno entonces a ver vamos a acá está entonces de todas las cosas que el hombre creó hay cosas que se utilizaron para cosas buenas y hay cosas que se utilizaron luego para para cuestiones malas por ejemplo una cosa que yo vengo escuchando en la televisión ahora y que lo van a escuchar seguido dice culpa del avance de la tecnología la gente se está quedando sin trabajo es lo que dice ¿eh? ¿qué les parece a ustedes? ¿eso es cierto o no? ¿cómo podemos resolver esto? podría ser a ver lo voy a dejar de ahí está presentando dejar de presentar a ver nos veamos bien van a escuchar por ahí decir eso culpa del avance de la tecnología nos estamos quebrando sin trabajo los compañeros que arman todo un lío cortan la calle culpa de la tecnologización nos quedamos sin trabajo que hay que hacer que hay que hacer no hay que seguir avanzando en la tecnología ¿qué opinan ustedes? porque las personas se quedan sin trabajo ¿cómo resolverían eso ustedes? ¿qué harían con esas personas? ¿la dejan sin trabajo? ¿o qué hacen? a ver pensemos ¿de qué? ¿more? ¿qué podemos hacer con esas personas para que sean útiles? con tecnología oh y encima están todos muteados salgo la flor amores bueno descuento lo que podés hacer con esas personas es capacitarlas o sea enseñarles a manejar las máquinas nuevas que ellos manejen esas máquinas nuevas que comprar una empresa o ponerlos en otras partes de la empresa para que ellos sean útiles en esas otras partes capacitas y los pones en partes nuevas ¿se entiende? bueno y así la empresa va creciendo y no dejamos a gratis un trabajo lo que pasa es que lamentablemente muchas empresas sobre todo acá en Argentina para algunos empleadores es más fácil echarlo al empleado y poner máquinas en su lugar que pensar en crecer la empresa hacerla crecer poniendo a los empleados que hagan cosas a ti cosas más útiles y cosas nuevas bueno esto se está viendo mucho ¿sí? bueno terminando chicos escuchen escuchen acá les muestro este es práctico que van a tener que hacer ya saben tienen que descargar esos apuntes y hacer este trabajo práctico ustedes lo primero que van a hacer es leerlo a los apuntes y van a decir atención ahí en base a lo leído explica con sus palabras qué es la tecnología les doy una lluvia es todo lo que el hombre hace para vivir mejor ahí ya la respondí a la uno pero bueno elabora tu propia reseña histórica del hombre y de la tecnología ahí van a tener que contar que al comienzo el hombre no tenía tecnología pero tuvo que empezar a construir herramientas para vivir mejor y fue construyendo de esa manera la tecnología bueno pero usted tiene que ir contestando que ha construido primero la lanza después el arco y la flecha después las pistolas y las escopetas y todo eso ¿sí? y después el punto 3 para que ustedes vean son 3 puntitos nomás lo que tienen de esta semana para la otra dice construye una tabla de dos columnas similar a la de este punto o sea la que estamos viendo acá destaca en la columna izquierda vean esa que está en rojo oscuro ejemplo de beneficios de la tecnología o sea cuando la tecnología es buena o sea que es lo que tiene que poner ahí en qué cosa se utiliza la tecnología para el bien del hombre y a la derecha cuando se utiliza la tecnología para el mal y ahí yo le pongo un ejemplo de cada uno como para que ustedes se guíen de lo que tienen que escribir perdón hay un poquito 4 ahí que dice comenta este tema con sus papás cuéntanos qué opinan al respecto ahí porque los papás le van a dar a ustedes los puntos de vista entonces ustedes lo que tienen que hacer ahí es comentarle papá para vos la tecnología es buena o es mala a ver qué es lo que dicen algunos papás le van a decir para mí es mala porque le goza mucho tiempo con el celular y te va a salir con eso ¿no? otro va a decir es buena porque el trámite aprende un montón y gracias a la tecnología fue el enlace de informática ahora si no no podría tener bueno y hay otro que te van a decir depende depende para alguna cosa es buena y para otra cosa es mala bueno si ustedes pregunten no lo critican por lo que le responden ustedes tomen lo que le digan ellos y vayan y comenten ahí en el punto 4 qué es lo que le digan ¿sí? son cuatro puntos lo que tienen que hacer ¿han entendido a los puntitos sí o no? sí 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 ¿eh? profe ¿esa hoja nomás tenemos que hacer? eso nomás cuatro puntitos de esta semana para la otra ¿cómo es? es corto es como muy corto profe ¿qué es la respuesta que pongamos a esas preguntas a las que comentan en clase? ¿qué es Flor? que el trabajo para que hagamos los que comentan en clase después hagamos los que comentan en clase sí por ahí no hace falta que las pongas las preguntas ya ponés trabajo práctico y ponés uno a responderlo Joséfina Pestey ahí el ruido que estamos teniendo por ahí sí ahí está está con ruido en el micrófono bueno ¿han entendido chicos alguna duda porque ya estamos terminando no porque yo son ruidos ¿para cuándo es? para la semana que viene ok ¿cuatro profe dos léanlo profe y lo tenemos que enviar tipo por email o por classroom o por no dale bien con el con el con el sector Nicolás como hacia por ahí me parece voy a ver si termino la plataforma porque estoy creando una plataforma nueva para el colegio termino la mandamos por ahí si no no manda por mail o por classroom pero por mail mejor ya le voy a dar una dirección de mail ¿podemos hacer la compu en Word? ¿como hijo? ¿podemos hacer la tele en Word? pueden hacerlo en Word también así que bueno ninguna duda la clase que viene me pone música así que sea un poquito más divertido porque a mí me gusta tenerlo ahí al frente cuando me hace el día cuando cuando Nachito agarra y se pone a jugar Nachito ahí te estoy viendo Nachito bueno así que se lo extraña ya vamos a ver como vamos a organizarlo para las clases que vienen o para que esté un poquito más arriba el tema de la clase así que bueno ninguna duda chicos gracias ¿por qué no tenemos que imprimirlo? a ver si lo tenés en Word por ahí no hace falta que el mío imprima no salgan a imprimir si lo tienen en Word me lo mandan por mail o me lo mandan por WhatsApp luego es en WhatsApp en WhatsApp cuando abrimos ponemos primero y ahí primero también pues a ver pero ya está bien a ver déjame pensar ¿cuántos son ustedes en el curso? es que hay muchos divididos pero son 40 40 son sí porque hay 4 grupos se la valen que no 42 no profe somos como 28 por ahí entre todos todo el primero básicamente ah sí igual son una banda 28 bueno vamos a ver si nos creamos un grupo de WhatsApp vamos a ver si nos creamos un grupito de WhatsApp este portense bien nada más les pedí en WhatsApp por el año pasado con el WhatsApp ay les tuve que llamar a los chicos no por suponían acolga cosas y todo en el grupo y bueno se enojaban algunas mamás y con razón pero ya les voy a avisar yo con el profesor Nicolás vayan bajando los apuntes y haciendo ese trabajo práctico número 1 que tiene la podre preguntita ¿estamos? ¿estamos? ¿sí? bueno chicos hasta acá nomás dejamos de compartir lo que quieran quedar se queda yo me voy no me hago responsables nos vemos chau chau